Fue una jornada esperanzadora la que vivimos con esta niña. Esta niña se presentó ante el Tribunal Constitucional y algunos me dicen que la han visto declamando en otros escenarios, en su escuela e incluso en la televisión. A mucha gente le conmovió y debo decir que fue de los primeros vídeos donde sentí el calor de la gente, que la gente reaccionaba, que la gente le agradó, que la gente compartía. Veamos a esta pequeñita cómo habla de su patria y de la desesperanza y también de la esperanza, cómo no, ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La pequeña casa comenzó la patria. Allí todos gritaban por las noches, cuando el puño, el puño del alcohol caía sobre el rostro de mi madre. Allá, en la esquina más dolorosa de mi sangre, comenzó la patria. La escuela vino después. También la patria estaba allí, avergonzada, humillada, ocultando los rincones más apartados, sus pies descansos. Y la patria me miraba desde mis propias pupilas, desde mis manos vacías, mis manos vacías. Y mi maestra, mi maestra me mostraba una escuela llena de árboles frutales, una escuela poblada de altas campanas, una escuela linda, una escuela feliz, una escuela feliz. Feliz, feliz. Pero yo, yo tenía que regresar en las noches a mi casa. Y ahí, ahí estaba la patria, en el pan para dos que nunca daba para los demás. En las pupilas de mi padre, abiertas como dos diablos encendidos en medio de mis hermanitos. No, señores, no, la patria no solo estaba en los salones, ni en los discursos de los presidentes, ni siquiera en la bandera y sus colores. Yo, yo encontré a mi patria tirada en mitad de la calle. Yo la vi desgarrarse por coger un pedazo de carne y otro tanto de pan. Sí, lloré su tragedia, la lloré mil veces, porque teniendo hambre, se comió su libertad, se comió su libertad. No me mientan, no me mientan, no me mientan a mí ahora. Yo vengo en nombre del obrero, en nombre de mi padre y su vicio pagado con la desnudez de sus hijos, en nombre de mi madre y su voz callada, en nombre de mi patria estrujada por manos sin salario. Mi pueblo, mi pueblo quiere su paz, ellos quieren su paz, quiere que sus niños rían, jueguen y salpiquen como las gotas de rocío al alba. En nombre de mi patria, ciudadanos del mundo, pido la palabra. Ha llegado el momento de dar las gracias. Yo quiero dar gracias a todos los colaboradores de este programa. Vamos a poner así un jueguito de las imágenes y de los comentarios. Hemos tenido participación de psicólogos, psiquiatra, gente especializada en el área familiar, por supuesto, Sara y Eliades en el área internacional. Hemos tenido mucha gente que ha hecho posible colaborando con este programa, su surgimiento y que ha sido para mí un gran apoyo y un gran impulso. A todos ellos les agradezco y espero contar con su colaboración de siempre para el próximo año. Y claro que además de los colaboradores de este programa, quiero dar las gracias a toda la gente que se ha mantenido leal, escuchando, viendo, participando y compartiendo. En nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, ya tenemos prácticamente 11 mil, casi 12 mil personas suscritas. Ya superamos el medio millón de vistas y eso ha sido en poco más de dos meses cuando comenzamos a subir nuestro contenido. Agradezco muchísimo y es importante sentir ese calor de la gente. De gente que está en República Dominicana, en Estados Unidos, que está en España, que está en Italia. He visto gente en las Islas Vírgenes, he visto gente en Puerto Rico, en San Martín. El otro día veía la lista completa de países donde están, supongo que dominicanos y dominicanas, que muchas veces en esos chats en vivo mandan sus saludos y hacen sus comentarios. Yo estoy muy agradecida de ustedes. Yo debo decir que el 27% de las personas que nos ven a través de redes sociales, según ese reporte, son personas que están en los Estados Unidos y que asumo son dominicanos y dominicanas. Gracias para ustedes y espero que el año próximo sea un año de mucho provecho, que sea un año de desarrollo y que sea un año de la mayor felicidad posible y de justicia. También quiero dar las gracias a todos los patrocinadores de este programa. Nosotros comenzamos en una etapa donde los presupuestos prácticamente estaban agotados para mucha gente o para muchas instituciones. Hay empresas públicas y privadas que decidieron dar su apoyo a nuestro proyecto. Yo quiero agradecer a toda esa gente y también, por supuesto, quiero agradecer a todos los que hicieron posible y estuvieron dispuestos a participar en una que fue nuestra primera serie, Vivir como Mujer. Aspiramos en el año 2019 a hacer tres series. Esa es nuestra meta. Encontramos en el camino gente que nos apoyó con recursos para hacerla, con trabajo, con su colaboración, con su disposición de dar las entrevistas, de moverse fuera de horario. Ha sido mucha gente y a todo el personal que trabajó, por supuesto, en esta serie estoy profundamente agradecida. Quiero agradecer también a todo el personal de Teleradio América que ha estado trabajando durante este año en este proyecto. Agradecer al mismo canal y a todos los que hicieron posible esta jornada. A los que están trabajando en nuestras redes sociales, a los que colaboran en el área de la promoción del programa. A todos, muchísimas gracias. Y por supuesto, ya para terminar este programa de hoy, quiero recordar el primer programa que tuvimos aquí. Era un programa que alguna gente me dijeron que salió con tinta de azul. Yo tenía un vestido que creo que era rosado, pero se vestió de azul. En ese momento estábamos armonizando los colores y bueno, hoy hacemos honor a eso porque hemos venido de azul. Azul por el ISEI, porque es el que va a ser campeón, según lo que yo tengo entendido. ¿Ustedes qué creen? Me dicen que no alguno de los que están aquí. Bueno, pues vamos a compartir parte de lo que fue esa jornada de nuestro primer programa. Y con esas imágenes de nuestro primer programa, me despido por el día de hoy deseándoles que pasen esta noche una feliz noche. Que nadie se muera esta noche por excesos en carretera, en bebedera, que nadie se intoxique, que la gente sepa que mañana tenemos que seguir viviendo. Y que el año 2019 sea un año de mucha justicia, de mucha prosperidad para todos y de ser más y mejores personas. Yo estoy muy agradecida. Yo creo que ha sido un buen año y bueno, esto ha sido como un impulso este trimestre para seguir el año próximo. Así que, feliz noche y con estas imágenes nos despedimos. Hasta el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!